Hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Shadowblade Clonicles y bueno, vamos a continuar justo donde lo dejamos, ayer terminamos justo aquí, a puntito de bajar a ver a nuestros compis así que, pues nada, vamos para allá, me tiro ahí a lo bruto y ya está, supongo que será así os tengo que decir que antes de empezar el capítulo he estado luchando ahí contra unos bichetes porque ahora tengo un Powerful impresionante con Mitra y además Jin me estaba ayudando, que es una maravilla, básicamente los mataba a cuatro golpes no me necesitaba introducirme a ti, ¿no? tienes que saber prácticamente todo lo que hay que saber sobre mí ahora mismo lo que aquí, lo viejo, lo que conocías, ¿es este jornal la verdad? necesito saber si puedo confiar en lo que escribí aquí si lo conocías, ¿crees que algo cambiaría? explica la Brigitte que conocí, bueno, tú no eres ella, es como hablar con un nuevo blade ¿sabes? ¿sabes? no hay que volver a quien yo era pero... todavía necesito saber quiero saber lo que hice, lo que realmente pensé y... parece que mal, solo olvidar las personas que me eran importantes antes necesito recordarlos jim, por favor, diga realmente, Poppy es solo nacido, ¿sabes? no sabe mucho pero incluso Poppy conoce historias de viejos drivers muy importantes muy preciosas, de hecho memorias de Mastercon muy importantes Poppy siempre piensa que debe hacer muchas más memorias de Mastercon así que, ahora, estoy oficialmente a Tornan driver Ok, vamos hacer algunas memorias. Yo pongo la mano delante. Te has sobao, popi. Es muy quieto. Popi piensa que este mundo logró un gran avance tecnológico. Muchos edificios. Muchos personas. Todos... probablemente muy contentos aquí. Pero... No importa cuantos trucos que aprenden. Descubre, están todo el mismo. Ellos pensaban que estaban haciendo sus vidas mejor con todo esto. Pero en el final, los destruyó. No. Es solo un ruido. Popi también fue hecho por avanzamiento tecnológico. ¿Popi también destruirá el mundo? Eso es mi problema también. Si este mundo es el mundo del padre, el padre me hizo ser tan peligroso como cualquier tecnología. ¿Popi y Mithra son los mismos? Sí, sí. Pero si... Si Popi destruirá el mundo, el padre me hizo ser tan peligroso también. Quizás Mithra debería destruir Popi. ¿Popi? Tora te creó. Nunca puedes hacer algo así. Lo sé. Pero... ¿Popi? 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 Sí. ¿Popi? Si te crees que... Si te crees que estás tratando de destruir el mundo, yo haré lo que has pedido de mí. Pero... ¿Puedes prometerme algo? ¿Popi? ¿Qué te gustaría de Popi? ¿Mithra también está preocupada de destruir el mundo también? Bueno... ¿Puedo hacer mi mejor para parar y llegar a eso? ¿Puedo hacer algo más? Es... 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 ¿No? No, en realidad, nada. No tengo nada. No tengo una solicitud. ¿Puedo pensarlo? Claro. Entonces, prometemos. ¿Qué es esto? El padre le enseñó a Popi. Él dijo que no es una prometida. Levanta la mano en el aire, y luego... juntos. Entiendo. Seguir a Popi. Esp не es. Tengo una... No. Cabeca. No. 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 Seguramente habréis visto ahí un pedazo de corte Y es que he luchado contra un único Y me han matado directamente Así, a bote pronto Vale, ¿por dónde iba yo? Si se puede saber Pues ni idea Así creo que ha sido por aquí Vamos por acá Bueno, la cuestión es que habíamos ido por abajo La intención era conseguir alguna cosilla Pero el resultado ha sido bastante penoso Así a bote pronto Porque está el único por ahí detrás Así que nada, lo vamos a dejar ahí Quietecito Lo malo es que estaba a puntito, a puntito de matarlo Pero bueno Nos vamos para arriba Entiendo yo que será por aquí Ahora igual lo vemos desde aquí arriba Míralo Está ahí abajo Todo rodeado Maldito bicho Vamos a ver ¿Qué pasa ahí por aquí? Hemos subido al mismo sitio otra vez Como me da a mí la impresión Vale, gran túnel número 8 Vale, el tema es Vamos a ver el mapa Porque es que no lo sé A ver Un punto azul Aquí Y hace un punto azul aquí Es una misión Está ahí Venga, vamos a darle Un poquito de amor a estos Fuotón ahí, perfecto ¿Por qué no? Sword bash I no longer live in speed We'll beat them With the puck Now I'm fired up Double spinning edge Ya Sword bash Double spinning edge Hola Como explotan los jodidos de ellos Van a matar en una de estas Cuando exploten A ver si me puedo acercar por aquí Máquina vieja La máquina cascada Buen nombre para la misión Es un poco rarete Pero bueno No, no la vamos a activar Pero supongo que estará por aquí cerquita No sé De momento vamos a ir a por el punto rojo Porque por aquí Sí, es por aquí ¿Dónde iba yo? Es que hay otro pasadizo Que baja hacia abajo Vale, perdóname que me paren estas cosas Pero es que Me gustaría ver por si hay algún cofre o algo Uh, que de gente por aquí ¿Esto qué es lo que es? ¿Dónde va Jean? ¿Estás loco? ¿Dónde va Jean? Bueno, pues me va a tocar luchar contra todos Por lo que estoy viendo Todos a la vez ¿Pero qué me dices? ¿Estáis locos? Yo creo que esto no va a poder ser Lo veo complicado Además no me puedo transformar O sea que fatal Bueno, voy a intentar llegar al siguiente ataque de Blade Que es el que es Bueno, son todos en área Pero Es el que más mete Vale, desprotección Vamos a tirar ahí un cable Sí señor Para podernos curar Ahí Así, así Dios maldad Ahí vamos con el fotón Venga Venga, a ver si podemos matarlos Venga, otro virus Fotón otra vez Ahí, ahí A tope, a tope A tope, a tope Algunos se están curando Hacen cosas raras Vale, a uno ha muerto A uno de todos Ahora voy a dejar alguna poción Que Jin está como un poquito Ahí Traspuesto Uy, que va a ver a una leche Vale, alguna poción ha caído por ahí Sí Vamos a cogerlas Eso es Se curan un poquito Pero vaya Que ya están muertos Ahí, perfecto Al final no ha sido tan grave Venga Otro fuera Y el último Y el último No sé por qué se cura Pero mira, ahí se está curando el Hasta aquí llegaste Chavalote Cuando los he visto todos Me he hillado encima, en el susto No, 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 no. No, 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 no. para crear esta hermosa civilización, no puedo imaginar hermoso? ¿Esto? Es una hoja de mierda de mierda veloj fue derrotado por un guerrero o algo todo lo que está buried aquí es el hubris de la humanidad si el arquitecto nacía aquí debería ser tan malo como cualquier otro no es diferente de los hombres de todo el resto ¿Por qué nos amas tanto? ¿Qué es lo que piensas que hemos hecho? Jin Eso es... bueno, madre mía bueno, madre mía no es malo Akkos, ¿cuántos estamos? 28,000 metros ya estamos cerca de la limitación ¡Es demasiado! y nosotros... ya estamos cerca de la lluvia apenas un poco más sí, pero... ¿Qué con Jin? ¿Nos vamos a abandonarlo? bueno, quiero decir... ¿Qué? 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 Un poco más ¿Qué? ¡Nos vamos a ir! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Sé por qué Jim quiere destruir todo, pero todo no puede significar todo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vale, nos acompañamos Nos vamos para atrás un poquillo A escuadrillar lo que había dicho Hace un momentito Aquí veo Cositas Uy, qué susto me ha dado He oído el ruido, de verdad Pero me he quedado muy loco Digo, ¿qué pasa aquí? No, 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 no Vale, uno ha muerto Nos podemos curar Y a ver el otro Y a ver el otro ¡Gracias! Tienen el vicio de explotar Ha explotado Vamos a ver qué hay aquí Aparte de bichos Por lo que veo ¿Se puede abrir? Paso, para adentro Vamos a matar a aquella gente Que ha venido a vernos Ha venido a visitarnos Joder, tres otra vez ¿En serio? No hay más Vale Vamos a coger ahí las pociones Porque si no Esto lo chuta Venga, vamos a darles ahí a todos Amor de lo bueno, hombre Uh, uno ha explotado Y me ha dejado prácticamente sin vida Así que probablemente me matará Vale, jim, levántame por favor Hace el favor Hay, muchas gracias Compañero Esa desprotección me va a venir de lujete Eso es, para que caigan las potis grandes Como esta Como esta enorme Malditos, como se curan, eh Es tremendo Bueno, espero que no explote Bueno, espero que no explote Joder, si no, no, no Joder, si no, no, no Al suelo, pajete Ya está, se la ha cargado Jin ahí Con la tunda Vale, perfecto Aquí por lo que veo, centralita Encender, dominio eléctrico Madre mía, esto como lo enchufo yo Ni de coña lo puedo enchufar Esto no lo puedo enchufar yo ni de coña Me hace falta turbos, por cierto No tengo No parece que haya corriente, evidentemente Bueno, pues nada Pasamos de este cachito de mapa A ver, ¿y dónde había visto yo? Un momento Vale, un punto de recolección ahí arriba Ahora lo recogeremos A ver, ¿dónde he visto yo? Sí, ¿veis? En las escaleras que bajan hacia abajo Pero es por donde hemos subido Creo que sí Sí, es el mismo sitio Nada, pues entonces no vamos a bajar Ahí otra vez Venga, vamos a recolectar eso Y vamos hacia allá A ver lo de Jin ¿Qué es lo que es? Y a ver si encontramos a nuestros coleguis Para que nos ayuden a luchar Bueno, hay unos cuantos amijos ahí Voy a intentar pasar de ellos Para que no se os haga tan pesado Porque si no, vaya por Dios Viene este corriendo ¿Qué me estás contando? Es necesario Guldo salidor Se llama El cacho perro este Pues nada Vamos a darle Pues la verdad es que quita bastante Al suelo Majete Pues necesitamos pociones Ya Otra desprotección A ver si lo podemos tirar Ahí, al suelo Perfecto Bueno, le he pegado una tunda Aquí Jin Gracias Jin, hijo Que a veces va muy bien Esto no sé Porque va hacia aquí Voy a caer Por tonto Ya verás Se pueden ver cositas Por ahí al lado Mira, otro por ahí Que nos está esperando Bueno, otro Varios Ahora vamos aquí A una zona más abierta No vaya a ser que Con un empujón Nos tiren abajo Bueno El rayo este Nos ha hecho Bastante Pupi Que no Pupi Venga Hay unos buenos Golpetones Vale Que guay De verdad Que la tunda Que tira Jin Va muy bien El ataque de tunda Yo no sé Cómo se hace Sé que también Lo puede hacer Rex O eso tengo entendido Pero no tengo ni A jolera idea De verdad Venga Un poquito más Se curan bastante Fijaos en la barra Cómo le quitas Y crece Ha flotado El jodido Vale Aquí hay dos Vamos a pasar De ellos Olímpicamente Vaya por Dios La verdad Que dan bastante Experiencia Porque en unas pocas Luchas que he hecho Prácticamente Me he ganado un nivel Entonces no está Nada mal Venga De protección Perfecto Ahí Para el suelo Con el suelo Que la tunda De protección De protección Un agua Vale, derribo de rayos Ya está, se murió Canchiro Bueno, el tema era por esto Porque quería coger aquí Estas cosas Y bueno, vamos a ver si podemos pasar Sin que los detecten Aunque sinceramente, la verdad es que Valdría la pena ir matándolos por subir de nivel Pero vaya, que no era No era mi intención Hala, las dos pociones abajo Así no vamos bien Ya te lo digo yo Luchar aquí es un peligro Vamos a morir Me he quedado ahí traspuesto ¿Dónde vas Mitra, hija? Vámonos, Jin, vámonos Vámonos Que luchar ahí Con una patada que te peguen Mira, me han matado Antes de conseguir escapar Antes de que te peguen una patada Y te tienen abajo Ah, pues esto Es lo que yo quería ver Hace un socundito Pues mira, nos ha traído aquí El destino Vamos a ver si hay algún Aún cofre por aquí abajo A ver A ver Vale, pues Perfecto Perfecto Venga, voy a ver Voy a hacerlo un poco bruto Así En plan Voy a bajar ¡Qué listo! Se ha caído Vale, la idea es Bajar aquí abajo A ver si hay algo Realmente Pero vaya Yo diría que esto Es la calle Donde hemos empezado Vamos, eso es lo que yo diría Eh, sí ¿Verdad? Sí Tremendo En serio En serio que me he pegado El partido de bajar aquí abajo Para nada Pues bueno, nada Nos vamos para arriba otra vez Lo malo es que voy a tener que luchar Contra alguno por ahí A no ser que pase corriendo Voy a intentarlo Paso corriendo Paso corriendo Paso corriendo Madre mía Que no hay Mira No, volteo No Por Dios Bueno, ahora muy malas Me matarás Y saldré aquí arriba O sea que tampoco Aquí acabo Dimitri es malicioso Bueno Es que es un único Tócate los cataplines Venga Dimitri Suéltame ya Ahí Que me puedas recuperar de vida Gracias Dimitri No sé por qué te lo agradezco Me has complicado la vida Bueno, lo dicho Vamos a intentar Pasar corriendo Ya está este pavo Otra vez aquí Paso de ti Déjame Déjame, hombre Tú también Paso de ti Ala, ala Cómo salen aquí Regala caramelos, eh Mira cómo viene corriendo A por mí Y el otro Madre mía Voy a intentar llegar, eh Pero yo creo que voy a intentar llegar Ya de cara al siguiente episodio Ondolada del vientre Vaya, por Dios It's scorched Here and there Traces of the Aegis's battle I reckon Must have been some battle What's La Tauran titan de Matrix, incluso en la Tauran, pocas personas sabían que este lugar existía. Me puedo creer en mi mismo. Matrix, como una muñeca. Estos son... lugares. Pero... ellos parecen mucho como los Titanos también. Estas son las muñecas que percibieron en el proceso de convertirse en Titanos. Titanos crean cristales en sus cuerpos. Creo que has visto esto antes. Antes de antes. Blades... Estos no son realmente inmortales. Estos nacen de Titanos. Y cuando su fuego se muñeca, se vuelven a los Titanos que les dañan. No. 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 momento, espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre, ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, se agradece muchísimo y nada, que nos vemos en el siguiente episodio de Shadow Blade Chronicles ¡Hasta luego!